Si creo la M, no le vamos a explicar Reportándome de si loco, con la gente del distrito Y toda la gente de Cali, lo más pesado Hype, Balacid Music Vamos a enseñarle a estos peleles Cómo es que esto se hace Estos peleles quieren tirarme la mala Pero a mí me da lo mismo, lo que digan me resbala El que se meta de grosero, si mente, le damos bala Menor nunca se le olvide, que aquí todo el mundo lo jala Bebé, parcheado en el pedazo, con un par de locos Ey, yo vengo del distrito, pero nací en Siloco A mí nadie me da moto, porque es que soy el piloto Me gusta llegarle solo y sin pensarlo lo exploto A estos raperos de mierda, yo soy el que los azoto De tanto color, yo ya me mal viajao Estas y onda están buscando que les pise la cabeza Vamos a plomearlos y pereza Al que tenga mujer, no le metemos a la pieza Con los caramelos que pegaron, ¿cuál es esa? Vos te pones P en curva, frenas mientras que yo la enclocho Mantienes caldo como Sancocho Parcha en un 15 y te quito a tu culo, llegando en B8 Subiendo pa'l 8 10 kilómetros arriba, ya en el 28 Tengo un laboratorio de cocaína, el sornero que está controlando morocho El que no conozcan va saliendo mocho No hay tuzi pa' la que no entregue el bizcocho Y hay plomo venteado con un 3-8 Nariz larga que tengo y a po' pinocho Tienen mi bizaca, me tienen que llegar con 15 AK Con los walkie van solo y hasta Chewbacca Tanto que me den hombre y en persona salen caca Ganoso de que lleguen pa' ver quién es el que ataca Ay, es berreo el best, está picado a bestia hasta de yonda Así es, mera H en el pedazo Un chacal illuminati, el tote no te lo brillo de gratis Con la remy voy partiendo pati, me le meto y quedan chatis Pues 140 calimati y porto lampareo de Bugatti Pati, sobran las balas también, la locura La pacha siempre en la cintura Juran y juran que matan, después se me achantan Porque solo causan ternura No vivan la película si no la han montao' Quédese callao' que en la calle ningún tiempo se ha jugao' Se meten y los dejo acorralao' El pedazo controlao' Hasta los tombos saben que soy un melao' Cuidado, los peines son forrados en gamusa Las balas me la bajan la rusa No quiero excusas, estamos controlando hasta la usa Me la chupan y la espalda me la chusan Andamos con la máscara de Jason pa' meterlo hasta en tu sueño Flow sí, pa' desde pequeño Sube que esto es Cali y ni nada más calle que un caleño Por más que utilice mi flow yo sigo siendo el dueño En los cielos como Aurelio, engorrao como un Rogelio Gritará mi nombre en tu sepelio Solo ando con ratas que si es a lata te pruebo en el criterio No ronjen que la tienen que yo si la tengo en serio El que hierro mata es por ley de vida que se muere a hierro Pa' que loras y por loro, pinky lora tu buen tierro ¿Qué pasó? Estás asustado, cómprate un perro Tengo temas que suenan mucho más que tu fierro Y lo hago sin cadena, la mala la buena Quietito, lo que se mueva suena No les da ni pena, pagar doneses cooperando y ronjar de condena Vamos a comprar todos los takis Flow yamasaki, te vamos a partir el cabezaki Suaz se juntaron los versátil No nos comparen con Illuminati En parrillo en Kawasaki, bien caramelo comiéndole naki No te me pongas tan caki, que aquí en el distrito no copin de nati Hey onda, hey onda, hey onda Tu mujer quiere que le meta la monda En parrillo en moto Honda Si nos metemos no creo que respondan Boss line, aquí no se acaban ni los da'n Un ráfagazo y todos dicen tight Vamos a tumbarlos con una de pa'i Si mi cuarenta fuera a marcar la cara te hago nigh Sondai, bien caramelo como esos guay Una pinta classic, las tillas son nigh Tiran por la rilla frente a su prendianzai Wow, 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 llegó el Samurai Más adelantado que Marty Maffly Controlo la lady, controlo los kai Tu baby me llama y yo le digo bye Si sigue estresando le digo que hay Ya me atiren lo que quieran que a todos les doy su pela Pa'l carajo la poli siempre poniendo tutela A quien que menos mata tu combo se le revela Ojo con amenazarme que a casi le dan candela Tengo el respaldo de Cali, si loco voy a las favelas Te dejamos la cabeza calva como mortadela Me esquine de lo raro no trato mas con las muelas Yo me pego desde Cali hasta Manuela Canto lo que es mi hermano lo que me vivo Hay veces en la calle me toca jugarle vivo No me tiren payaso no hay motivo que no voy a responder A ninguno le doy sonido Esto es Cali si lo veo donde la gente no copea No vengan a hablar de calle que ustedes mantienen peas Que a ustedes como unas putas en las camas las cachetean Dicen llamarse reales y entre todos se sapean Chao mala bendición le grito lo es todo salir bendito Si me parten es porque esto estaba escrito Colico de chamaquito Paila si lo necesito Ni porque me quito Llegan a leyendas solo mitos El loco sopla y se vomita Ese es el rito Codedina con gomita Malo hablar lo felicito Rematamos en la pete donde amaran requisito Me compre una 10 y 9 pa' que no escuche ni el pito Le borramos la cabeza Porque no uso la cabeza Se presto para un finado ¿Cuál es esa? Esto es terror bayuno Se enamoran las princesas Cada vez que me les meto en la cabeza Compré tanta cerveza Donde él no me interesa Yo me parcho donde sea hasta en mi pieza Y al grosero le borramos la cabeza Porque uno nunca patea Yo salgo en la movie de correrle a los polochos Yo soy de los toposos que aceleran mientras enclocho De pequeño me engordé con bien esta harina y sancocho Pero me puse gofla por la mala mano y un chocho Malo hablar Leal y transparente Si señor ¿Dónde están los míos? ¿Como dirías pues Percy? ¿Como dirías pues Vidal? Saludito ahí a toda la banda mi papá Usted sabe como es Mera peli Hablale ¿Como dirías pues? ¿Tienes hueso? Vamos a hacer peli con lo que es mi papá Oye Vaya es que nos tramos los que son los caramelos Ah Hablale Vaya es que aquí estamos es Con la Deuser Señor El cartel de Cali Con la Michael Con la Mini Vaya es que estoy en hueso Como siempre Con la Rebol Guabe No falta nadie no Hablale mata Hablame es quien falta pues Jason DeVit Jason DeVit Ya esta no falta nadie mi papá No? 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 No?